¿Quieres la camiseta de tu equipo de fútbol favorito a un muy buen precio? Llega a camisetasfutbol.cn Simplemente tenéis que registraros en la página con vuestro correo electrónico Le dais aquí abajo a registrar ahora, ponéis vuestro correo, vuestra contraseña y código de invitación ponéis BORONE Cuando estéis dentro de vuestra cuenta tenéis vuestra wishlist y vuestro carrito de compra con los productos que quieras comprar Cuando os pida la dirección de envío le dais a envío estándar que es el más barato Y en tus cupones añadís el código BORONE si no lo tenéis todavía Lo solicitáis y estaréis optando aquí a un 10% de descuento de tus camisetas de fútbol favoritas Así que no lo dudes y compra tus camisetas de fútbol en camisetasfutbol.cn Mucha variedad y un código de descuento del 10% con el código BORONE Lo tenéis todo en la descripción Bienvenidos a todos chicos, bienvenidos al cuarto episodio con el Leeds United Modo carrerita con Marcelo Bielsa, con este Leeds United Hoy se viene más Carabao Cup Pero es que además se vienen partidos importantes también de la Premier League Que luego veremos también la clasificación como vamos En Carabao Cup si avanzamos también contra quien nos toca y demás Pero ojo eh Tenemos para empezar partido contra el Leicester City de Copa de Carabao Cup Creo que son cuartos o octavos de final Diría que son cuartos de final ya para pasar a semifinales No lo sé todavía, luego lo veremos Primero vamos a jugar y luego veremos en qué ronda estamos, da igual Norwich City, Leicester City, Tottenham, Brighton y Crystal Palace Seguramente avanzaremos todo el mes de noviembre Habrá que estar pendientes también de si nos aparece algún partido más de Carabao Cup en noviembre Que no lo sé Y luego ya veremos, ¿vale? Pero este es el calendario Dejad vuestro like chicos para apoyar la serie, ya lo sabéis Todos los nuevos suscribiros porque está siendo una serie espectacular Espectacular Y vamos a seguir dándole mucha caña con el Leicester Que tengo mucha ganada, la estoy disfrutando mucho Y vamos sin más de acción, eh Sin más de acción A por este Leicester City Es ronda 4, bueno De hecho lo vamos a ver ya Es ronda 4, estos son octavos de final Para pasar a cuartos de final, vale Para pasar a cuartos de final Vamos a intentar ganarle al Leicester, venga Cuidado con este Leicester City Nosotros rotando un poco Confío, la verdad, en este equipo Esa cena del campo es inamovible Inamovible, eh, Calvin Phillips, Mateus Klik Y luego Tylerinho Roberts Que la verdad le está ganando la partida a Rodrigo Así que titular Yelar arriba que también se lo merece Samirville, banda derecha Confiamos en él Aunque no está rindiendo muy bien, la verdad Samirville Y por lo demás Pues ya lo estáis viendo Vamos a ver qué tal se nos da el Leicester A intentar pasar a cuartos, venga Pues estamos en el equipo de este team Vamos a ver Estadio espectacular Equipo espectacular Equipazo Bueno, el once es espectacular Entrenador espectacular Todo es espectacular en el Leicester City, vamos allá Y ahí viene el cuadro Que luego veremos, eh Luego veremos Láticamente si pasamos de ronda Contra quien nos toca Porque nos puede tocar algún rival sencillo Pero Láticamente están ya todos los buenos, eh Así que vamos Vamos ya Harrison Vamos ya Harrison Tuya, 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 tuya Tuya Ya Harrison, aquí el pase Jellar, Jellar, Jellar Ay, qué parada de Smychel La teníamos Muy buena jugada de Jack Harrison Muy buen pase Y qué pena Jellar Cuidado, cuidado Bardi Cuidado, Jamie Bardi Llegas Hostia, qué golazo Acaba de meter Jamie Bardi, tú Qué golazo Nos acaba de meter Jamie Bardi El primero para el Last Star City El primero para el Last Star City Golazo de Jamie Bardi, tú Vaya regalo lo ha hecho luego Ojo El pasillo para Junior, eh El pasillito para Junior Jellar, métete para adentro, hombre Ahí está, ahora sí Jellar 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 Aquí el pasado Oh, podría haber tirado Mierda No, hombre, no No, tanto regalito Tanto regalito Gol de Patsundaka, tío Tanto regalito en esa salida de varón Jellar Jellar Joder, tío Le ha hecho el pasillito a Bardi Y Bardi que está en modo dios Bardi está en modo dios Metiendo Unos golazos Y se pone prácticamente imposible, eh Se pone prácticamente imposible en la caro cap, tío Nada, muy mal ahí Robin Cook Nadie se desmarca, tío ¡Nadie se desmarca, tío! ¿Qué es esto? Los dos que estáis ahí arriba, hombre Ahora, Rafinha ¡Madre mía! ¡Cómo fallas eso, Rafinha, tío! O sea, lo habías hecho todo bien Lo habías hecho todo bien, Rafinha Pero ¿cómo tiras así de mal? ¡Qué barbaridad, tío! Así no se puede, hombre Bueno, final del partido Que habíamos eliminado Se encarga contra el Leicester City Nos ha metido una paliza Y muy merecida, la verdad No hemos hecho nada en ataque En defensa hemos estado muy mal Por eso nos han metido esos goles Y es lo que tiene En ataque horrible, eh Y alguna que hemos tenido Desperdiciada De hecho, el gol que hemos metido Que ha metido Gerard Ha sido de suerte Eh, sin comentarios, señores Eh, caemos de la cara Qué pena, porque tenía esperanzas puestas Con lo bien que íbamos jugando Jugando últimamente Pero bueno Vale, siguiente partida contra el Norwich Jugamos en Carrot Road Bueno, jugamos Simulamos en Carrot Road Porque no hemos jugado este partido Lo voy a simular Y, bueno, simplemente metemos a Strick Como defensa Y metemos a Stuart Dallas De lateral izquierdo Bueno, además Once titularísimo Porque sería importante ganar A... Bueno, estos partidos Contra equipos así Más de baja tabla Es importante ganar obviamente Así que Simulamos contra el Norwich Confiamos Uh, 0-1 Por la mínima Gol de Rodrigo Moreno Bien, hombre Bien Una victoria Tres puntitos importantes Vamos Vale, toca la revancha Toca la revancha Contra el maldito Leicester City Nos vamos a vingar Le vamos a meter una paliza En el on-road Haced clip de esto Porque al final del partido Lo vais a ver Joder Vamos a salir con este once Recuperamos esa pareja De central El más top Que tenemos hasta ahora Liam Cooper Y Diego Llorente Eh... Luke Eiling Va a jugar Por banda derecha Calvin Feliz Mateusz Klick Es ya Sin a móviles Ya lo sabéis Aunque necesitamos reforzar Un poco esas posiciones El banquillo Más bien Y, bueno Arriba Van Foley y Rodrigo Vamos a seguir confiando en ellos Porque, bueno Antes me han dejado Un poco frío Tyler Roberts y Jellart Y, bueno Daniel James Que jugó muy bien En el anterior episodio Tuvo un MVP Y Rafinha por banda derecha Que debería ser insustituible Y más bien El nivel tan bajo De Summerville Así que Vamos a por este Leicester Y vamos a ver Si ahora sí que lo podemos ganar Joder ¿Qué coño? Lo vamos a hacer El on-road Sí, el on-road Antes ha sido en el King Paul West Stadium S4-1 Ahora va a ser un 4-1 O qué coño Un 4-0 Aquí en el on-road Vamos a por el Last Air City De Jamie Vardy Pachondaka Maddison Etcétera 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 No Madre mía La primera ¿Pero qué es esto, tío? Por favor Maldito dupla Jamie Vardy Pachondaka Por favor Ya está Primer gol del Leicester Tío ¿Esto qué es, tío? ¿Esto qué es? No ha pasado nada No ha pasado nada Seguimos Vamos a por la victoria Esto lo ganamos, coño Es que sí que lo vamos a ganar Vanford Vanford para Rodrigo Rodrigo, Rodrigo ¡Oh! ¡Qué parada de Smyker! Es muy buena, Rodrigo Vamos, Bielsa Vamos, Leic ¡Remate! ¡Madre mía! ¡Otra vez Rodrigo! ¡Otra vez Rodrigo! La que ha tenido Rodrigo Daniel James para Junior Vamos, Junior Vamos, Junior El centro de Junior El remate Ahí está Ahí está ¡Ahí está! ¡Qué bien jugado! ¡Claro! Golito de Daniel James Que pase el hecho de Rafinha Que pase el hecho de Rafinha Y golito de Daniel James El empate aún no llega Por fin Y vamos a por más Porque hemos dicho Que esto va a quedar 4-1 Por lo menos Vamos, hombre ¡Vamos! Joder Es que de verdad Entre Vardy y Pachondaka Es que entre Vardy y Pachondaka Es imposible esto ¡Madre mía! El maldito Vardy Es que de verdad Vardy Es que de verdad Sí, sí La hora La hora La hora La hora La hora voy a pedir yo Maldita sea El maldito Vardy Tío Por favor Ahí se la come la defensa también Y esto no puede ser ¡Hostia! Otra vez el maldito Vardy ¡Vamos, Rodrigo! ¡Rodrigo! ¡Golazo de Rodrigo! ¡Qué partiazo se está marcando Rodrigo! ¡Ahí está! ¡A tener el descanso! ¡Empate a dos! ¡Vamos, hombre! ¡Vamos! ¡Joder! No me doy por vencido ¡No me doy por vencido! ¡Claro que no! ¡Dos a dos! ¡Vamos, Rodrigo! ¡Joder! ¡Qué partiazo se está marcando! ¡Vamos! ¡Vamos, Rafinha! ¡Sigue Rafinha! ¡Rafinha! ¡Qué barbaridad! ¡No! ¡Lo que había hecho Rafinha! ¡Por favor! ¡Mira el gol del año! ¡Qué jugada se había marcado! ¡Qué parada eres, Michael! ¡Por favor! ¡No me jodas, hombre! ¡Vale! ¡No! ¡Mira! ¡Es que eso! ¡Mira eso, tío! ¡Me da mal! ¡Me da mal, tío! ¡Es que de verdad! ¡Es increíble la suerte que tienen a veces! ¡Uh! Eling Buenísima Eling para Rafinha ¡Oh, Rafinha! ¡Te lo comes! ¡Te lo comes a Marte! ¡Te lo comes a Marte! ¡Sigue Rafinha! ¡Sigue Rafinha! ¡Rodrigo! 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 ¡Rodrigol! ¡Qué partido del español! ¡Por favor! ¡Estás totalmente loco hoy! ¡Qué barbaridad, Rodrigol! ¡Qué barbaridad, Rodrigol! ¡Otra vez por delante! ¡Golazo de Rodrigol! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡3 a 2! ¡3 a 2 para el Leicester! ¡Perdón! ¡Para el Leicester! ¡Para el Leicester! ¡3 a 2 para el Leicester! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado, Tiel, L, Más! ¡Cuidado, Tiel, L, A, S! ¡Por favor, Tiel! ¡Por favor! ¡Mira! ¡Los jugadores del Leicester! ¡No hay que estar en el suelo! ¡Ese soy yo! ¡Ese soy yo, Tiel! ¡Pero qué gol es ese, Tiel! ¡Pero qué gol ha dado por todas las cuadras esa, Tiel! ¡De verdad! ¡Esto me ha acabado de hundir! ¡Qué flipas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Liam Cooper! ¡Liam Cooper! ¡Liam Cooper! ¡El defensa! ¡Gellart! ¡GOL! ¡De L, I, 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 I! ¡Liam Cooper! ¡Esto es loco! ¡Vamos! ¡Liam Cooper! ¡Está totalmente loco! ¡Dios! ¡Vamos! ¡Vamos, Litz! ¡Vamos, Litz! ¡No hay que darse por vencido! ¡Madre mía, Liam Cooper! ¿Qué acabas de hacer? ¡Siempre hace lo mismo, Liam Cooper! ¡Por favor! ¡Qué asistencia! ¡Y gol de Gellart! ¡Gol de Gellart! ¡El niño prodigio! ¡Gol del niño prodigio! ¡Qué barbaridad, por favor! ¡Qué barbaridad, Liam Cooper! ¡Qué acabas de hacer! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡4-3! ¡Partidazo contra el Leicester! ¡Pero nos vengamos! ¿Les hemos metido 4? Sí, nos han metido ellos 3, pero les lo había dicho. Que les íbamos a meter 4. ¡Pues ahí está! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡3 puntos! Además, en Premier, que vamos súper bien. Ahora lo veremos. Efectivamente, Rodrigo ha ganado el MVP. Totalmente merecido, la verdad. Era algo que podíamos esperar. Después del partido que se ha hecho. Así está la lista ahora mismo. El partido anterior que hemos perdido contra el Leicester, lo ha ganado Calvin Phillips por dárselo a alguien. Y Calvin Phillips se coloca con 2 MVPs. Y bueno, Rodrigo, que bueno, Dale James podría haber ganado incluso otro, porque Dale James se ha hecho un muy buen partido. Pero es que lo de Rodrigo ha sido una maldita locura. Hay que destacar otra vez a Liam Cooper en esa jugada absurda. Absurda y espectacular. Pero bueno, vamos a seguir. Por cierto, fijaos, chicos. Vamos terceros. Vamos terceros con este Litsunetti que estamos en una racha espectacular en el Premier. Estamos muy fuertes. Estamos jugando muy bien. Este último partido ha costado mucho contra el Leicester. Y bueno, ha sido una lástima el partido de Copa de Karo Gap contra el Leicester que hemos perdido. Pero es que este Litsunetti está jugando muy, muy, muy bien. Y se puede optar a grandes cosas, ¿eh? Podemos entrar en Champions perfectamente. Vamos a soñar con eso, obviamente. La Premier yo creo que demasiado complicado para soñar con ganarla. Pero de momento estamos muy bien, muy fuertes. Y vamos a avanzar a ver qué nos toca ahora. Vale, vamos a jugar así contra el Tottenham. No vamos a rotar contra el Tottenham, la verdad, porque... Bueno, jugamos contra el decimosexto de la Premier League ahora mismo. El Tottenham Hotspur. Es espectacular. No sé por qué va tan mal. Además, van a salir con todo. Como veis, Heung-Min Son, Kane, Clelia Lille, Lochelso... Bueno, en fin. Ahí veis el once. Y nosotros, el único cambio que hacemos, si no me equivoco, es meter a Shackleton en el centro del campo. En todo, Caldery Phillips. Y le damos descanso a Matthew Splick. Matthew Splick es un jugadorazo de los mejores de la temporada. Creo yo, para el Leeds. Pero ha bajado un poquito el nivel respecto a los primeros partidos. Así que, bueno, vamos a dejar un poco de descanso. Vamos a meter a Shackleton, que es una joven promesa. Y vamos a ver qué tal. Tampoco meto a Danny James, a pesar de que está jugando muy bien. Pero es que Jack Edson me gusta mucho, eh. Vamos a ver qué tal lo hacemos contra el Tottenham. Rival duro, obviamente. Previa. El Leeds United de Bielsonne se enfrenta a un Tottenham que no está muy ubicado en la tabla. Los de Bielsonne... Joder, con lo de Bielsonne. Saldrán con una 4-3-3 ofensivo en lucha de otra victoria. Se espera una buena actuación del equipo del Leeds. No hay retención. Nos vemos después del partido. Tío, seguimos. 4-4-3 sin portero. ¿Cómo? James Titular ha dicho Marcos ya. Si es que se lo merece también, pero bueno. Pues ni tan mal, eh. Ni tan mal el estadio del Tottenham. Un estadio que molaría también visitar. Bueno, es que casi todos los de la premia me gustaría verlos. Pero bueno, algún día. Algún día se hará. Chicos, partidazo. Contra el Tottenham. Que bueno, es un rival duro, pero ha quedado muy mal. De hecho, decimosexto. O sea, incluso si le ganamos este partido y no puntúan. No sé si se podrían meter decimoseptimos. No creo que se puedan meter en descenso. Pero están ahí al borde, al borde, eh. Así que vamos a ver qué tal. Diego Llorente. No, no, no. La salió a balón. Vanford. Cuidado, Moura. Nos mete gol, tío. No podemos perder esos balones, Vanford. No se pueden perder esos balones, tío. ¿Por qué pasa esto, tío? Estamos siendo mejores que el Tottenham y nos mete el 1-0, tío. Y nos mete el 1-0 Lucas Moura. No puede ser, hombre. No. No. ¡Mira, Rodrigo! ¡Ay, Rodrigo! Lo que había hecho. Yo digo, si metes el Rodrigo, se cae el puto estadio, eh. Ay, por favor, Rodrigo. De verdad. Iba súper buena, tío. Seguro para Jack Harrison, vamos Jack Harrison. Vamos, vamos, vamos Jack Harrison. Venga, hasta el final Jack Harrison. Ahí está, el pase. ¡Rodrigo! ¡No, hombre, no! Me pita por el juego, tío, para el rechace. ¡Joder! Vamos, el pase para Jack Harrison. Mira, mira, Rodrigo. Mira, Rodrigo. ¡Claro, claro! ¡Rodrigo! 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 ¡Gol! 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 ¡Rodrigo! 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 ¡Empatamos el partido! ¡Claro que sí! ¡Vamos, Leeds! Muy buena contra. Muy buena contra, joder. Partidazo de Shackleton también, eh. Que ha hecho ese primer pase para Jack Harrison. ¡Espectacular, Rodrigo! ¡De verdad, Rodrigo! Está en racha, eh. ¡Que no pasa! Es que está Calvin... Espectacular Calvin Phillips, tío. Vaya, vaya, vaya. Madre mía, se le ha ido la olla, eh. Se le ha ido la olla totalmente a Harry. ¡Que ya a tomar por culo! ¡A la calle Harry Kane! Se le ha ido totalmente la olla. Se le ha ido totalmente la olla. ¿Pero dónde vas? ¿Pero dónde vas? Madre mía, venga para tu casa. Venga para tu casa, Harry. Vamos, la tenemos. Lo tenemos, chicos. Lo tenemos... Lo tenemos hecho para poder ganar esto, eh. Shackleton. ¡Otra vez! Shackleton para... Jack Harrison. Vamos, Jack Harrison. Sigue Jack Harrison. Sí, 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 sí. Jack Harrison va a for... ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Golito de Van For! ¡Qué barbaridad! ¡Otra vez! ¡Otra remontada! ¡Otro gol igual que antes! Shackleton para Jack Harrison. Y Jack Harrison que la pone. Y ahora es Van For el que mete el golito. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Espectacular. ¡Vaya partido de Shackleton! ¡Vaya partido de Calvin Phillips! ¡Vaya partido de todo el mundo, tú! De Jack Harrison que lleva dos asistencias. ¡Espectacular! ¡Vamos! Shackleton. ¡No, no, no, no! ¡Está loco Shackleton! ¡En este partido está loco Shackleton! ¡Vaya paso para Rodrigo! ¡Rodrigo! ¡Rodrigo! ¡Oh! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Sí llega a meter eso a Rodrigo! Podría haberla pasado incluso. Entraba muy bien. No sé si era Van For o quién, ¿eh? ¡Que las... ¡No! 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 ¡Ay! ¡Meslier! 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 De la que nos está salvando también. ¡Meslier! ¡Pero qué partido más loco! ¡Qué partido más loco! ¡Y ahí va! ¡Yo he ido para Jack Harrison! ¡Ahora atrás! Shackleton. Shackleton para Van For. Van For. Van For. ¡Van For! Shackleton está fuera de juego ya. ¡Al palo! ¡Era fuera de juego ya Shackleton! ¡Espectacular el partido, tío! ¡Qué pena que era fuera de juego ya! ¡Oh! Para Van For. Calvin. Calvin para Shackleton. Van For. ¡Van For! ¡Shackleton! ¡No! ¡Shackleton! ¡Ojo! ¡Cuidado, Rodrigo! ¡No! ¡No podemos! ¡No podemos! ¡No podemos! ¡Pero esto va a pitar al final del partido! ¡Nos llevamos la victoria! ¡Gantan Tozanam! ¡Ahí está! ¡Qué partido más loco! ¡Más chulo! ¡Más bonito! ¡Más espectacular! ¡Y nos llevamos los tres puntos! ¡Qué partidazo de! Prácticamente todo el equipo. Me ha gustado mucho Shackleton. Me ha encantado también. Calvin Phillips, Rodrigo, Jack Harrison y Van For incluso me ha gustado mucho. Rafinha también lo ha hecho bastante bien. Si es que ha estado espectacular todo. ¡Espectacular todo! ¡Vámonos! ¡Tres puntos más! ¡Espectacular lo de los MVPs en este episodio! Calvin Phillips se ha llevado el primero. El segundo se ha llevado a Rodrigo. Y el tercero se lo ha llevado a Meslier. Este último partido, Meslier ha sido el elegido por la gente que está aquí en directo en Twitch. Ya sabéis que esto lo elegimos en directo en Twitch mediante una encuesta. Así que si no me seguís en Twitch lo tenéis en la descripción en el enlace. Y así está ahora mismo el tema de, bueno, Klik con dos, Calvin Phillips con dos, Meslier con dos. Yo personalmente creo que este último partido se ha merecido más el MVP o Shackleton o Calvin Phillips. Pero la gente decidió a Meslier. También es verdad que ha hecho paradones. Así que tampoco estoy en desacuerdo totalmente. Pero me parecía que era más oportuno Calvin Phillips o Shackleton. El partido que han hecho ha sido una maldita locura. Bueno, así lo veis como está de momento. Todavía tampoco hay muchos. Ya se va viendo un poco. Ya va cogiendo un poco más de forma y demás. Pero está muy interesante. Me sorprende que todavía Manford no tenga ninguno. Hay un partido que creo que debería haberlo conseguido. Pero así está la cosa. Ya sabéis que no lo elijo yo. Lo elegimos entre todos. Y así está el tema de los MVPs. Pues lo dicho. Que el Lids va tercero. Es una maravilla esto. Esto es una maravilla. Viterga del Tottenham. Que ojo el Tottenham va decimos sexto todavía a dos puntos del descenso. Esto es espectacular. Que el Everton por cierto también está en descenso ahora mismo. O sea, increíble. El Tottenham a dos puntos del descenso. Temporada nefasta de momento. De los de Conte. Y bueno, así están las cosas ahora mismo. Vamos terceros a cinco puntos del liderato. Que es el Manchester City. El segundo son los Wolves. Los Wolves van segundos. Nosotros terceros. Le sacamos dos puntos al Manchester United. Y ojo. Cinco ya al Liverpool. Que es el primero. De los que no estamos en Champions. O sea, ojito. Con la Champions. Que el año que viene podríamos estar en Champions. Ojito. Bueno, siguiente partido. Contra el Brighton de Namex Stadium. Vamos a simular. Este partido toca simularlo. Y el siguiente posiblemente también. Este es el once elegido. Bueno, metemos a Daniel James. Pero por lo demás. Prefiero no rotar demasiado en estos partidos simulados. Me cuesta rotar mucho. Porque no me fío del todo. Y aún así no me fío tampoco. Metido en todos los titulares. Vamos a confiar en la victoria. Se me hació rápida. ¡Vamos! Doble T. Rafinha. Y golito. Otro golito. Rodrigol Moreno. Efectivamente. Tres puntitos más para el Leeds. Vaya, vaya racha del Leeds United. Qué barbaridad. Madre mía. Marcelo Mielsa. Bueno, pues. Último partido también simulado. Último partido del episodio. Con el Crystal. Para las horas. Así que jugamos en casa. En el Land Road. Este es el once. ¿Veis pequeñas rotaciones? Hay que hacer alguna rotación. Al mes de diciembre que se viene. Va a ser muy duro y complicado. Que luego lo enseñaré antes de irnos. Y este es el once. No os lo digo. Ya lo estáis viendo. Simulación rápida contra el Palace. Dime que sigue otra victoria. ¡Uh! 0-0. 0-0. Con rotaciones. No está del todo mal. Un puntito. No se puede pedir ganar siempre. Estamos muy bien posicionados. Así que un empate. No me quejo para nada. Pues ahora sí que sí, chicos. Despedimos el episodio. Con el Leeds en tercer puesto. El Manchester City. Que se descuelga un poco. Ojo los Wolves. Han empatado también. Seguiendo un punto por delante nuestra. Y el Manchester City. Que está ya a 7 puntos por delante nuestra. Obviamente nuestra opción no es ganar la Premier. Yo creo que esta temporada no podemos optar a ganar la Premier. De momento hay que dar las gracias con estar terceros. Le sacamos 3 puntos al cuarto. Que será ahora mismo el Chelsea. Y 5 puntos al Manchester United. Que es quinto. Estamos muy pero que muy bien. Este Leeds te promete que flipas. Estamos a un nivel espectacular. Jugando muy bien. Y bueno. Una pena la cabra do cap. Y ojo. Antes de irnos. Fijaos en lo que se viene del siguiente episodio. Que maravilla. Vamos a tener todo el mes de diciembre. En el siguiente episodio. Y vamos a tener partidos contra Chelsea. Manchester City. Arsenal. Y Liverpool. Todo eso. Dos semanas. Que maldita locura. Lo que se viene del siguiente episodio. Antes de meternos en el mercado de invierno. Chicos. Espero que sigáis apoyando la serie. Espero que la sigáis disfrutando. Que la apoyéis mucho. Que dejéis gusto. De like. Comentad. Suscribiros a todos los nuevos. Y nos vemos en el siguiente episodio. Nos vemos pronto. Hasta luego. Adiós.